Shabnap vs Shadowne No solo fue el PvP entre la comunidad hispana y la comunidad inglesa Sino que también fue el PvP por 100.000$ en juego Y bien, ya vimos que este combate se realizó en una plataforma encima de una montaña Al ser un combate a puños, el PvP duró nada más y nada menos que 4 minutos Fue un PvP en el que se tomaron muchas pausas y muchas distancias a la hora de pelear Shadowne pudo golpear a Shabnap 60 veces, pero Shabnap conseguió golpear a Shabnap 61 veces Por lo tanto, Shabnap se quedó a un corazón de morir Y creo que estas caras de concentración dejan claro lo importante que fue el PvP Aunque Shabnap perdió, terminó el directo con más de 5.000.000 de visualizaciones Mientras que Shabnap terminó el directo con más de 2.500.000 de visualizaciones